Música Que bien hermanos y hermanas estar con ustedes de lunes a sábado en este su programa La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Saludo cariñoso para todos ustedes hermanos y hermanas, paz y bien, mucha paz. Adhirámonos permanentemente al bien, apartémonos del mal, busquemos la paz, corramos tras ella, nos dice la palabra de Dios. Adhirámonos, apartémonos del mal, de todo aquello que sea ofensivo, de todo aquello que haya que provoque un sufrimiento en el otro Y provoque un sufrimiento en la Madre Tierra hermanos y hermanas. Apartémonos del mal, de la violencia, de hacer sufrir al otro, oh bendito sea Dios. Apartémonos del mal. Sacerdote, sacerdote no haga sufrir a tus ovejas, no le hable mal, no ofenda a tus ovejas y si lo haces, pide perdón. Esposo, no ofenda a tu esposa, no le haga daño, no le hable mal, no la llene de improperios. Esposa, esposa, no ofenda a tu esposo, no lo maltrate verbalmente, no lo llene de improperios. Padres, no maltraten a sus hijos, hijos no maltraten a sus padres, hermanos no se maltraten entre ustedes. Padres, apartémonos del mal, no le hagamos daño a nadie, no hagamos daño a la Madre Tierra, cuidémosla. Es nuestra casa común, no es posible llenarla, nuestras calles, avenidas de basura. Cómo hacer de nuestro hábitat un basurero delicadeza, pulcritud, responsabilidad, conciencia ecológica, conciencia ciudadana, conciencia de fraternidad. Hermanos, hermanas, por eso insistimos tanto nosotros en esta experiencia mística de la paternidad divina. Porque cuando experimentamos a Dios como papá, la conciencia se expande. La conciencia y el corazón se llenan de amor, de ternura, de paz, de alegría, de encanto. Nos conectamos con los demás. La experiencia de la paternidad divina nos conecta con nuestra esencia profunda. Somos hijos de Dios. Se brota la fraternidad universal. Brota la conexión con la Madre Tierra, la conexión con los demás. Como siempre decimos, hermanos, hermanas, nadie pretende esta fraternidad que vivió, por ejemplo, San Francisco de Asís. Esta conexión real, profunda, amorosa, cordial con el otro, con la otra. Aunque el otro sea mi enemigo, no importa, hay conexión. Y no pretendamos esta conexión cordial, amorosa, con la Madre Tierra, sin una experiencia mística de Dios como papá. Solo la experiencia mística de Dios como padre abre el corazón a la cordialidad con todo lo que hay, con todo lo que existe, con todo lo creado. Esforcémonos, hermanos, hermanas, por crecer. Decía este gran teólogo, Karl Rahner, el cristiano del futuro tiene que ser un místico o nada. El futuro es hoy. El futuro es ahora. El futuro es el siglo XXI. Busquemos, hermanos, hermanas, esta experiencia mística de Dios que nos constituya conscientemente en lo que somos sus hijos. Y como dijo esta gran mística, Santa Catalina de Siena, si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Necesitamos prender fuego a la República Dominicana, el fuego del amor, el fuego de la fraternidad, el fuego de la paz, el fuego de la cordialidad, el fuego de la solidaridad, el fuego de la justicia, de la equidad social. Seamos lo que debemos ser, hijos de Dios, para que prendamos fuego al universo. Y muy especialmente nosotros, los dominicanos y las dominicanas, para que prendamos fuego a nuestra sociedad dominicana. La Biblia ilumina tu vida. Hoy sábado tenemos el texto del Salmo 44. Salmo 44, 24. Dice, Despierta ya, ¿por qué duermes, Señor? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¡Wow! Una situación de angustia, de desesperación. El pueblo se encuentra casi aniquilado por una potencia extranjera. Y el salmista grita, hermanos, 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 el pueblo grita a su goel, a su salvador, a su pastor, a su Dios. Despierta ya, levántate. Despierta, Señor. Levántate. ¿Por qué duermes, Señor? No nos rechaces para siempre. Hermanos, hermanas, la situación histórica, el contexto histórico, desde donde brota esta depresión, ya sabemos, es un contexto de calamidad social. El pueblo parece ser, ¿verdad?, como explica la Biblia de Jerusalén, que se trata del imperio griego que está oprimiendo, que se está imponiendo culturalmente a los judíos. Y basta leer el libro, los dos libros de los macabeos, que no se cumpla la Biblia, la palabra de Dios, que se rinda culto a otros dioses que realmente no existen, culto a los ídolos. Que no, que se coma carne de cerdo, que se violente el sábado, que no se adore al Dios verdadero en el templo, una situación de calamidad. Este es el contexto histórico, pero nosotros podemos también aplicar esto, hermanos, hermanas, en el itinerario interior hacia Dios. Y sobre todo, hermanos, hermanas, cuando Dios calla, cuando pedimos algo a Dios, hay una santa que es modelo de esta paciencia, que es Santa Mónica. Más de 25 años pidiendo la conversión de su hijo, un año, dos años, tres años. Yo siempre le pido a Dios, Mónica, intercede por mí, para que el silencio y la paciencia, para que el silencio de Dios fortalezca mi esperanza, mi paciencia. Que jamás desesperes, que jamás abandone la oración, que el silencio de Dios ante mi súplica, acreciente en mí la esperanza y la paciencia. Y le podemos gritar a Dios como el salmista, despierta ya, por favor, Dios mío, levántate, socórreme, escucha mi voz, mi súplica, convierte a mi hijo. Diría Santa Mónica, levántate, Señor, convierte a mi esposo, ayúdame. Ante el silencio de Dios, hermano y hermana, paciencia y esperanza, que Dios está ahí. Él es el mismo ayer, hoy, siempre, y Él siempre triunfa. Despierta ya, porque duermes, Señor, levántate, no nos rechaces para siempre. Puede ser, les repito, la situación histórica del pueblo, la noche oscura, hermanos y hermanas, que describe genialmente San Juan de la Cruz. Y dice el místico español, que la noche oscura, en la tierra, es lo que más se parece al infierno, en la eternidad. La noche oscura, el silencio de Dios, la purificación del alma en esta tierra, es lo que más se parece al infierno, en la eternidad. En esta noche oscura, gritémosle a Dios, despierta ya, Señor, levántate. El deseo de salir corriendo del convento, el deseo de abandonar la vocación, el deseo de abandonar la oración, el sentimiento profundo de que he sido rechazado, de que Dios no me ama, de que merezco el infierno, oh Dios mío. Solo un alma que ha pasado por esta situación comprende este vocabulario místico de San Juan de la Cruz, la noche oscura. En esta noche oscura, hermanos y hermanas, desde esta noche oscura brota la angustia existencial del salmista. Despierta ya, Dios mío, sácame de esta oscuridad, que contemple tu rostro. Desde esta noche oscura brota esta angustia existencial del salmista. Levántate, Dios mío, ayúdame. Nuevamente, hermanos y hermanas, inspirado en esta gran santa, Santa Mónica, que duró más de 25 años en oración por su Hijo, pidámosle a ella que interceda por nosotros, que ante el silencio de Dios nuestra paciencia se fortalezca. Que ante el silencio de Dios nuestra esperanza se fortalezca. Qué hermoso, hermanos y hermanas, tenemos a Jesús con nosotros. Lo adoramos con el corazón de su Madre bendita. Y como Él mismo nos ha enseñado, lo adoramos, hermanos y hermanas, en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hoy sábado, hermanos y hermanas, hacemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida al Espíritu Santo. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, de San José, de mi ángel custodio, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Miguel, Gabriel y Rafael, por la intercesión de los doce apóstoles de nuestro Salvador Jesucristo y de San Pablo Apóstol, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara y Santo Domingo de Guzmán, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abba, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Pío de Petruchina, San Juan María Vianney y San Serafín de Sarov, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús y adorado Espíritu Santo, por la intercesión, de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa María Goretti y Santa Faustina Kowalska, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa María de Jesús Crucificado, San Moisés y San Elías, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, desciende, desciende, desciende con poder y despierta en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la necesidad de María Santísima de San José, que nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos y los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.